...el Consejo de Sesión Plenaria de aprobar la primera política hídrica de la región de Valparaíso. La región de Valparaíso en su historia y a nivel nacional tampoco existe. Ninguna región se ha dado una política que permita establecer las bases de una gobernanza para un tema tan importante como el tema hídrico. Nosotros sabemos que esta región es la región más estresada en materia de cambio climático. Es una región que tiene carencias en contener el agua. Es el 80% de agua que cae todos los años de forma natural a través de lluvia, nieve y termina en el mar. Una política hídrica que se complementa con las políticas de gobierno, así que viene muy buen minuto de construcción de embases, obras mayores, de poder guardar el agua en cauces subterráneos que tenemos en la región y también una serie de obras de mediano y corto plazo que permitan optimizar el uso del agua asegurando siempre el consumo humano del agua y también garantizando algo que no hemos fijado en conjunto con el Consejo Regional. Como gobierno regional, que componemos ambos organismos, no hemos fijado que es desarrollar esta región como la potencia agroalimentaria. Eso parece extraño para quienes saben de los problemas de agua que hay en esta región, que esta región puede hacer potencia agroalimentaria teniendo problemas de agua. El problema que tiene esta región hoy día no es un problema de agua, es un problema de contención del agua que la verdemos en el mar, insisto, y es un problema de regulación y de fiscalización. Es un problema de establecer claramente los buenos usos, las buenas prácticas y un calendario de obras, muchas que dependen de los gobiernos nacionales por su magnitud, y muchas que dependen de los gobiernos regionales y comunales, y la idea de una gobernanza nace acá. Quiero señalar que junto con el presidente del Consejo Regional, don Perci Marín, hemos venido trabajando este tema desde el año pasado, pero que no nace cuando nosotros asumimos el gobierno. Esta es una comisión hídrica que viene desarrollándose desde el gobierno anterior, desde el alcalde Gabriel Andonel, y que ha sido presidida y dirigida con mucho entusiasmo, y además con un nivel de técnico, de especialista, y de consulta y participación ciudadana por el consejero regional Iván Reyes, y el consejero regional es quien, a mi juicio, representa por su localía, por su residencia en una zona que tiene problemas de escasez hídrica, y por su vocación de apoyo a las personas que han tenido problemas históricos en esta región, ya históricos, más de 15 años, de problemas de agua, y la vocación que tiene esta región para potencia agroalimentaria, el consejero Iván Reyes, y lo quiero agradecer públicamente, ha sido quien ha impulsado y ha dado continuidad a un proceso de suyo complejo, pero que nos llega a un primer resultado feliz. Hoy día la región de Valparaíso tiene una política hídrica que no ha sido elaborada por el gobierno central ni por ministerios centrales. Este es un paso de descentralización tremendo, que tiene que ser enfrentado de forma muy responsable, y afortunadamente ha sido hecho por expertos, por actores del gobierno regional, y por las comunidades de una forma muy seria, así que es una muy buena noticia que debemos dar en la región. Gracias. Efectivamente, como señala el Intendente, este es un paso trascendental, no solo para la región, sino que para el país. Nuestra región, una de las regiones más afectadas, por los problemas de casas hídricas, ha tomado muy en serio esa problemática y ha hecho un trabajo sostenido en el tiempo a través de la Comisión de Recursos Hídricos que preside el consejero Iván Reyes, donde fuera de cualquier ideología, aquí se hace un trabajo serio, en contacto con las comunidades, en contacto con los técnicos, y esto qué establece. Esta política establece, mide la oferta, la demanda, del recurso agua, establece también mecanismos de control de gestión y fiscalización que son tremendamente importantes, pero además establece la posibilidad de crear un reglamento para que esto también tenga una fuerza obligatoria, o sea que además los organismos técnicos que tienen que ver con el recurso hídrico también se supediten a esta política hídrica y que sean cooperativos, en las soluciones que plantea esta política. Bueno, manifestar hoy día nuestra alegría porque hemos sido capaces de concretar un trabajo que ya ha llegado a más de tres años. Nosotros iniciamos como Comisión de Recursos Hídricos un trabajo para buscar cómo podemos solucionar la problemática que hoy día estamos enfrentando con el tema del cambio climático. Yo quiero destacar el trabajo de cada uno de los consejeros regionales que aportaron en la construcción de esta política hídrica. Agradecer a todos los servicios, a la DIPLAC, quien ha trabajado en forma intensa y hemos sido capaces de concretar en el día de hoy con la aprobación en forma unánime del Consejo Regional de esta política hídrica que nos va a permitir tener un manejo con respecto al recurso hídrico que es la gran problemática que tenemos hoy día. La región no sufre tanto del problema de la falta de recursos hídricos, sino que sufre de una falta de conducción, de manejo de este recurso y que hoy día a través de esta política vamos a ser capaces de conducir porque va a ser la carta de navegación que además nos va a permitir darle un ordenamiento también a la inversión que desarrolla cada uno de los servicios. Este es un trabajo intenso. Hay un trabajo de aproximadamente cuatro años, como lo decía anteriormente, destacar la actitud del actual gobierno representado por el Intendente Jorge Martínez que asumió este trabajo que se venía desarrollando desde la administración anterior y permite concluir con este gran instrumento que nos va a permitir darle seguridad de riesgo a lo que tenemos hoy día, asegurar el consumo humano, pero no tan solo aquello, sino que también poder trabajar en función de cumplir con nuevas hectáreas a producción, pero también con el aseguramiento del recurso hídrico. Esto contempla... Yo les quiero dar solamente una cifra. Hoy día solamente por la no reutilización de las aguas que se pierden en el mar por los empresarios submarinos, estamos perdiendo 130 millones de metros cúbicos. Es el equivalente, por ejemplo, a cuatro embalses que existen hoy día en Putaendro. Por lo tanto, existen los recursos, nosotros hoy día a través de esta política hídrica vamos a poder darle un ordenamiento y esperamos, en definitiva, en un plazo de 90 días, poder concretar lo que es el organigrama de lo que va a ser la gobernanza y el reglamento que hace que esta política hídrica se transforme en una política vinculante con el resto de los años. Muchas gracias. 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 Gracias.